... Todos sabemos que estamos en un contexto difícil en donde nos estamos expresando hoy particularmente en cada localidad, en cada provincia, en Buenos Aires, en esa gran marcha que es la marcha nacional de Setera. Esa marcha federal donde confluyen todas las provincias para decirle no a Macri, para decirle no a su política de ajuste, para decirle no a los despidos, para decirle no a la represión. Es en ese sentido, compañeros, es que seguimos en las calles. Como decimos siempre, los docentes estamos en las calles y en las aulas. El contexto siempre es bueno citarlo, traerlo a estas marchas que nos está hablando ahora con la entrada al FMI. ¿Qué nos pide el FMI? Va a pedir más ajuste, va a pedir más represión, va a pedir que se congelen los salarios. Es en ese sentido que nosotros debemos decirle no a ese acuerdo, porque ese acuerdo solo va a traer hambre y miseria para el pueblo argentino. Ya empezamos a vivir los coletazos hace tiempo con los asesinatos de Maldonado y Nahuel en Tucumán, este chico aliado por la espalda. Ayer con la prisión de los metros delegados del subterráneo, así avanza el neoliberalismo. En este nuevo acuerdo donde la Argentina iba a pedir... ...donde la Argentina iba a pedir 30.000 millones de dólares, los mercados le dijeron que no, necesitan 60.000, 70.000 millones para sostener la bicicleta financiera, que no es productiva, es financiera. Es en ese sentido que la marcha no es solo educativa, es una marcha contra el ajuste profundo, contra la represión, contra los despidos. En Neuquén sufrimos un mismo escenario con el mejor alumno que tiene el gobierno nacional, que es Gutiérrez, ese gobernador que hace poco estuvo y se sentó en la mesa del presidente para reafirmarle su alineamiento irrestricto y avalar el pacto del FMI. Es en ese sentido, compañeros, que nosotros lo que estamos viendo en Neuquén es una avanzada, lo que ya conocimos en el 2007. Donde vienen por nuestros derechos, ya no solo por nuestros salarios, sino por nuestros derechos, por esas grandes conquistas que estuvieron hoy la docente a lo largo y ancho de la provincia. ¿Qué le decimos a Gutiérrez? Nuestra lucha es por la escuela pública, no es nada más salarial. La escuela pública que necesita edificios, que necesita inversión. La escuela pública en su amplio espectro de defensa, sí. En ese sentido que también le vamos a decir hoy acá a Gutiérrez y a la ministra Estorioni y a su resolución 600, que el que necesita un tutor, un suplente en las escuelas es el gobernador Gutiérrez, compañeros y compañeros, que sepan que los docentes con la dignidad del guardacorno estamos hoy acá defendiendo nuestro derecho y que no vamos a permitir que ningún tutor o suplente esté en las escuelas. También está dando vuelta por ahí la resolución, una disposición que otra vez vuelve a obligar o pretende obligar a nuestros compañeros y compañeras directores a formar los días de paro. También le decimos que no a esa resolución, porque el paro no es novedad, compañeros, como lo ven hoy ustedes, viene acá en esta plaza, es un hecho colectivo y no es un hecho individual. Los trabajadores no peleamos por conquistas individuales, sino por conquistas colectivas, compañeros y compañeras. En ese sentido, y para ir terminando, que les digo que Aten, a lo largo de su historia, ha sabido poner de relieve en la agenda pública el derecho social a la educación, ha sabido poner en la agenda pública los reclamos laborales, el reclamo por el instituto, la defensa de nuestro instituto y por ende la defensa de nuestras condiciones y las condiciones de nuestros juzgados y jubilados. Todos están acá presentes, que quizás no tendrían que estar, pero con esa conciencia que les ha dado Aten, siguen presentes en cada una de las marchas, pidiendo junto a los docentes lo que nos corresponde. También es en ese sentido que Aten ha puesto en la agenda pública el hecho pedagógico como un hecho emancipatorio, de liberación. Queremos que en las escuelas haya una educación mejor, una educación que enseñe a pensar, que libere. No queremos una escuela reproductivista, queremos otro tipo de educación. Y es en ese sentido que los compañeros y compañeras que están acá siguen luchando por esa escuela que todos soñamos y vamos a seguir luchando por ella. Compañeros, ayer se cumplían el natalicio de un gran dirigente, Aguntín Tosco, un dirigente que llevó adelante luchas incansables, un dirigente de luz y fuerza de la Córdoba combativa, un dirigente que enseñó mucho, que terminó pobre, perseguido, preso. Él que nos decía que no desesperemos, que tengamos paciencia, que tarde o temprano nuestras luchas van a fructificar. Y esas luchas, compañeros y compañeras, van a fructificar en el pueblo, van a fructificar en el aula, van a fructificar en todos nosotros. Porque sobre todo lo que enseñaba Tosco, que deberíamos luchar contra ese sentido común, que pone a la meritocracia como un fin en sí mismo, que convierta al alumno en un cliente, que convierta a la escuela en una empresa, y que convierte, sobre todo, pretende convertir a los compañeros y compañeras docentes en empleados precarizados, en el sentido de sus condiciones simbólicas y materiales, en el sentido de una educación emancipadora y de liberación, compañeros y compañeras. Eso es por lo que estamos luchando acá, para que nuestras generaciones tengan un presente mejor, un futuro mejor. Y esa lucha la vamos a llevar adelante con militancia, la vamos a llevar adelante con voluntad, y con perseverancia, como enseñaron tantos y tantas compañeras. Muchas gracias, compañeros, y sabemos que solo los maestros y maestras salvarán a los maestros y las maestras, y solo el pueblo salvará al pueblo, compañeros y compañeras. Muchas gracias por esta gran marcha de la escuela pública, por esta demostración de que queremos dignidad y defendemos la dignidad de los guardapoblos. Muchas gracias, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!